¿Será esta la mejor tableta para diseñadores? ¡Vamos a comprobarlo! Esta es la nueva Magic Drawing Pack Una locura de tableta de los nuevos productos de XP-Pen Seguramente ya los conocen porque ya he hecho varios reviews Pero algo que a mí no me gustaba en lo personal Es que siempre en todos sus productos o en todas las tabletas del mercado Necesitaba conectar mi tableta a una computadora Esta es la primera vez que sacan un producto autónomo Y estoy muy emocionado de probarlo Ya la he probado durante una semana Y le voy a decir lo que me gustó, pero también lo que no me gustó Pero primero veamos qué es lo que nos incluye XP-Pen en este producto Vamos a abrirlo, aquí lo tenemos para que lo puedan ver Un corte útil Y vamos a abrirlo Contiene esto, no sé qué es Oh, claro Una case Oh, qué detalle Qué detalle, te viene con una case Y tenemos una cajita más pequeña Igualmente vamos a abrirla Es muy grande Mucho cuidado Mucho cuidado porque luego nos cajeteamos Quiero que vean nomás Es muy muy ligera también Vamos a ver qué es lo que incluye Tenemos lo que es el cable Es un cable C, AC Y por el otro extremo Ok Tenemos lo que es un conector Que efectivamente va directo a la luz Viene Con su guantecito de XP-Pen Buenísimo Tenemos lo que es nuestro pencil Y como siempre Claro Nuestro Instructivo Nuestra tableta es de 12 pulgadas Y tiene una memoria expandible de 256 GB Eso es importante porque podemos expandirla en nuestro bandeja Listo Ahí lo tenemos Aquí es donde se puede expandir nuestra memoria Por parte de la pluma cuenta con 16,000 puntos de presión Esto nos va a permitir modificar Pues más que nada los diseños y la presión en ellos Para lograr más dinamismo en todos los bocetos En todos los diseños que vayamos a realizar 16,000 puntos es una locura Y como bien dije una de las cosas que más me emociona Es que sea autónoma Que no necesite conectarla a la computadora Eso para mí es un punto muy fuerte Porque créanme Quería dibujar Quería adelantar algún boceto Adelantar algún diseño Y necesitaba mi computadora En este caso Y está creada para los diseñadores e ilustradores Que quieran llevar sus diseños a cualquier lado del mundo En cualquier situación En cualquier momento Como tableta también podemos encontrar que Bueno tendrá su cámara Que nos sirve para tomar videos Para editar videos Para nuestros contenidos Para crear fotos o momentos inolvidables Y también para utilizarla de entretenimiento Ver algún video de Ruba O ver cualquier otro video de formación Donde te formes como creativo Que bien puede ser en Creavix O Ruba En YouTube Pero ya mucho bla 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 Y vamos a poner en práctica Nuestra tableta En esta ocasión me han pedido Un logo estilo eSports Estilo más ilustración Para un gimnasio Un gimnasio Que tiene una temática De guerrero ninja Y se me hace bastante interesante Para poner en práctica Nuestra tableta Yo no soy ilustrador Yo soy diseñador gráfico Pero muchas, muchas veces Me toca utilizar la tableta Lápiz, papel O en este caso a mí Yo me dejo guiar mucho por las tabletas Porque me ayudan mucho A crear bocetos Para posterior pasarlos A la vectorización Y crear composiciones bastante buenas Entonces Vamos a probarla Y vamos a ver Qué tal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y después de adaptar Un poquito más nuestro boceto Tenemos estos resultados Que no son finales Porque seguimos trabajando En la imagen Pero realmente Son una muy buena base Estamos desarrollando pruebas Para lo que es la creación De lo que es el logotipo Aquí mismo A distintos colores Colores principales Que ya seleccionamos Nuestro isotipo En este caso La imagen El icono representativo Seguimos trabajando en él Tenemos lo que es el isotipo Para que sea adaptado Y sea responsivo Siempre manejando Estas curvas Que me parecen Bastante interesantes Y asimismo Bueno Estamos trabajando En distintas versiones Como lo es Horizontal Como lo es vertical A otras tintas Y seguimos En el proceso Actualmente De creación De esta identidad visual Una de las cosas Principales Que no me gustó Es que En algunas aplicaciones No detecta Los niveles De pulsación Estos 16 mil puntos No los detecta Yo utilicé La aplicación De Sketchbook Y en esa Si me detectaba Los niveles De presión Entonces debemos De tener en cuenta Al utilizarla También En algún punto Cuando estuve Utilizándola Y dibujando Como utilizaba Mi mano Me detectaba Algunas Vaya Algunos Puntos Algunos Tachones Que yo utilizaba Prácticamente Con mi mano Ya que yo No domino A la perfección Lo que es El pincel Entonces Lo que es El lápiz No lo sé Colocar De la mejor forma Y al estar Recargando Pues había Ciertos Tachones Molestos Que me hacían Retroceder En mi proceso En mi trabajo Entonces es uno De los puntos Que en lo personal No me pareció Tan cómodo Pero para eso Nos proporcionan Lo que es el guante Para nosotros Evitar todos esos Tachones Es un guante Bastante grueso Que nos va a permitir Bueno Evitar todo eso Al final Y en conclusión Les puedo decir Que es un muy buen Producto Que yo venía esperando Desde hace mucho tiempo El tener Esta tableta Autónoma Con todas Sus Sus beneficios Con toda la accesibilidad Y todo lo que nos proporciona A mi en lo personal Me sirve bastante ¿Para qué? Para complementar Desarrollar Y crear Mis diseños Fuera De mi oficina Fuera Del espacio De trabajo Y hacer mi espacio De trabajo Cualquier lugar Y para las personas Que quieran adquirir Su tableta XP-Pen Van a encontrar Aquí abajo Un código de descuento Que les va a ayudar A ustedes A tener Al menos un descuento Más A la hora de adquirir Sus productos De XP-Pen En lo personal Esta tableta A mi me gustó mucho Les puede servir A muchos diseñadores Para crear bocetos Plasmar ideas Y lograr Un resultado Resultados fenomenales A la hora de construir Sus marcas Van a encontrar El link aquí abajo Les agradezco A todos Por siempre seguirme Y por siempre apoyar Mi contenido Y nos estaremos viendo En próximos videos Gracias por ver Comentar y suscribir Se despide Arruba Y Bye Bye